La pelota la toma Güemes, la abre para Vitinho, Vitinho por el segundo gol del Atlético de San Luis, Vitinho, Vitinho, el de Nozzi Raptor Arrancando Ferrari, le da despacio, puede ser para el Puebla, llega el disparo, gol El rebote es de David, ya no puede hacer que ser de hora, ahí está David, el chileno, le pega por la macro, gol Este balón por Molina, la tiende nuevamente en turno, hace la jugada Rivero, hace la pista, desde el centro, el rebote de David Panagón con los puños se aleja, Cañón que mira atrás, corta en América Y ahora si le doy el paciente, pueden crecer las águilas, vamos a ver con este trazo, van en largo Solamente uno que defiende que es el destino, dos que pasan, aquí la puede firmar en América ¡Venga aquí el pase! ¡Gol! En los cambios del Roquinegro, centro, 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 Barreiro ¡Camilo! ¡Camilo Vargas! ¡Gol! 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 Muy bien, aquí eres campeano, muy bien, con buenos de la media El Correa la pelota más dormida, pero también se pone la vea Y el Bestañunada corre el tronco ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí va la cultura defensiva, que acaba para el espazo! Takeyi, Cancelo, el Guame y Cancelo van, tramas ganan a la tienda el Takeyi ¡Gol! 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 ¡Gol!